Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levántate Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad No quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Me siento morir No tengo tu amor No tengo tu amor No tengo tu amor En misericordia de ti que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad quiero decirte señor Que no te apartes de mi por favor Sin piso y barco a la deriva sin timón Siento perder el control al apartarme de ti Sálvame señor, gritó Pedro cuando es un día Hoy te lo pido yo, salva mi vida Sálvame señor, gritó Pedro cuando es un día Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime que hago señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime que hago señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Sálvame señor, mira que me hundo en el pecado mi Dios Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Sálvame señor Dime que hago señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime que hago señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime que hago señor sin ti No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Te temiera Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Te quisiera Para quererte Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves señor y en tal manera Te temiera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Música 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 Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. Que hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi nos y salmo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Sin ti, Señor, no vale la pena vivir. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana. Y el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Señor, que hermoso es alabarte muy de mañana. Así como las aves trinan para ti. Con mi nos y salmo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Con mi te amo. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar. Mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perdé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perdé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Espíritu de Dios, ungeme con tu poder. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo. Tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sáname, sana mi vida. ¡Sáname, Dios mío! Sana mi vida. Sana, Dios mío, ungeme con tu corazón. Empíritu de Dios, una vida. Sana, Dios mío. Sana, Dios mío. Mi vida. Sana mi alma, sana mi ser Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios Algo está pasando en el cielo Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, 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 Jesús Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la luz Te da la vista a los ciegos Él que hace hablar a los mudos Él que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Algo está pasando en este lugar El amor está pasando en este lugar No, 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 no... El amor está pasando en este lugar Amor está pasando en este lugar Él conozco a la luz De la luz Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Subérgeme en el río de tu espíritu Señor Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Coincón que muestras Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? ¿Qué comienzas a sentir? La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Se van las fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos lease cuando levanto mis manos El fuego Algo Asegú Más Nos dieio Q y Asegú as Q U Asegú ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido bien lo que has llorado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Amor mí, la luz, fue porque te amo Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar 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 A través de tus ojos Jesús Iscribete Jesús Música 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 Amén. Porque soy la siempre Virgen, la Madre de Jesús, si supieras que soy tu Madre, que intercedo hoy por ti. Porque soy la Inmaculada, soy la Reina de la Paz. María, María, no me dejes, Madre mía. María, no me dejes, no me dejes sin tu amor. Si supieras que tu pecado hoy lastima a mi Hijo. Él te ama y te perdona, cambia hoy tu corazón. Si supieras que vales tanto, que un precio por ti pagó. Que su sangre ha derramado, recibe la en bendición. María, María, no me dejes, Madre mía. María, no me dejes, no me dejes sin tu amor. María, María, no me dejes, Madre mía. María, no me dejes, no me dejes sin tu amor. María, María, no me dejes, Madre mía. María, no me dejes, no me dejes sin tu amor. María, no me dejes, Madre mía. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Que busqué, solo en él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió Que es mi amigo Jesús, que es mi hermano Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad A veces en algunos días grises Cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz Me pregunto si es verdad que existes Si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese momento cuando dudo Es la voz de Dios, mi amigo Es esa luz que con dulzura me habla de paz, la que me dice Que Dios será siempre nuestro amigo A veces me contras que estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe Me dices que Dios está muy lejos Y no sabes acercarte, quieres que se acerque Ahora que yo encontré Ahora que yo encontré de nuevo Verás que Dios está muy lejos Verás que no está lejos y que te esperas Que Dios está muy lejos Y tú también has de escuchar la dulce voz Que te hablará Que te hablará llena de amor Es la voz de nuestro amigo Y es esa voz que con dulzura te habla de paz La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo Amigo Es esa voz que con dulzura habla de paz La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo Es esa voz que con dulzura Amén. Decía yo, mi piel resbala, pero tu misericordio Jehová me sustenta. Dios, la roca de mi confianza, Señor, refugio de mi corazón. Decía yo, mi piel resbala, pero tu misericordio Jehová me sustenta. Si no me ayudara Jehová, pagaría en un desierto. Si no me ayudara Jehová, moraría en el silencio. Si no me ayudara Jehová, si no me ayudara Jehová, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones, Señor, alegraban mi alma. Si no me ayudara Jehová, si no me ayudara Jehová, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones, Señor, alegraban mi alma. Dios, la roca de mi confianza, Señor, refugio de mi corazón. Decía yo, mi piel resbala, pero tu misericordio Jehová me sustenta. Dios, roca de mi confianza. Señor, refugio de mi corazón. Decía yo, mi piel resbala, pero tu misericordio Jehová me sustenta. Si no me ayudara Jehová, pagaría en un desierto. Señor, si no me ayudara Jehová, moraría en el silencio. Si no me ayudara Jehová, si no me ayudara Jehová, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones, Señor, tus consolaciones, Señor, alegraban mi alma. Si no me ayudara Jehová, si no me ayudara Jehová, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones, tus consolaciones, Señor, alegraban mi alma. Señor, si no me ayudara Jehová, si no me ayudara Jehová. Si no me ayudará Jehová 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 Me ayudará Jehová Mi ayudará Jehová Natły sygno Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Como te busco No escucharías como te busco No escucharías más mi voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús, en ti confío yo Jesús, en ti confío yo confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos tus dos rayos que sangre y agua son que brotan de tu inmenso corazón son dos rayos que penetran en el alma dando esperanza a todo pecador Oh Cristo, te digo que vivo que en ti confío yo Yo invito y digo que vivo y en ti confío yo y en ti confío yo Dios Padre Eterno Creador y Salvador ven llena mi alma fortaléceme la tú que en cada prueba yo tenga fe y confianza como tu madre santa mostró ante tu cruz que gran ternura amor y comprensión cuanta grandeza piedad, paz y perdón cuanta nobleza cuanta nobleza hay en tu dulce alma que invita a todos a la reconciliación o Cristo oh Cristo te digo Digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Gracias por ver el video.